La presidencia ucraniana celebró el miércoles la designación del primer ministro holandés Mark Rutte como secretario general de la OTAN, destacando su papel crucial para enfrentar la invasión rusa en Ucrania. Felicitaciones a Mark Rutte, escribió el jefe de la administración presidencial ucraniana en EX. Su liderazgo y su compromiso con los principios democráticos son cruciales para nuestro futuro común, dijo, agradeciendo al holandés por su apoyo inquebrantable. Gracias por ver el video.